Me da por sobrepensar Donde o con quien estas Traiganme un profesional Yo se que esto no es normal Me da por sobrepensar Donde o con quien estas No lo puedo controlar Me da por sobrepensar Baby esto me esta matando Este sentimiento me esta asfixiando Me encuentro siempre pensando Fuera de aqui alguien mas te esta codiciando Es lo que tu estas pensando Cuando tu mirada esta tipagando Mujer me estoy enfermando Me tienes deducción sin investigar Si es amor lo que sientes O solo me tienes pa pasa el rato O solo me estas usando Para lograr lo que sea que estes buscando Conmigo no estes jugando Tal vez sea que me estoy auto saboteando De mi no te estes burlando Si estoy con el que estan experimentando Me da por sobrepensar Aunque mejor debas de estar atento En donde puedas estar Pero me sigo auto convenciendo Que nada esta pasando Pero porque no me estas sexteando Quiero parar pero solo pienso en Que mas te estas distrayendo Mis DM coleccionando En vivo en vivo y se estan acumulando Tu amigo esta molestando Yo se que aun mantienes el contacto De ti tambien quiere algo Conozco su intención de esa muro hambriento Esta contigo en este momento Y yo sin hacer nada pa detenerlo Me da por sobrepensar Donde o con quien estas Traiganme un profesional Yo se que esto no es normal Me da por sobrepensar Donde o con quien puedes estar No lo puedo controlar Me da por sobrepensar Me da por sobrepensar Que bueno no me estas viendo Los celos se apoderan de mi cuerpo No pude controlarlo No iba a dormir sin venir a comprobarlo Vine hasta donde estaba Lo que location del snatcha mostraba Y nada esta pasando Permíteme explicarlo He convertido en un monstruo Es obvio como novio Tengo un problema como un novio Que siente odio Me vuelvo loco y se da cuenta cuando esta sobrio A causa de mi inseguridad y ocio Yo lo asocio con el diablo que me invade Posando desde mis hombros Motherfuck Solo se perdoname No estaba dentro de mi ser Se que ya pasa doce veces Pero no lo vuelvo a hacer Te juro que voy a cambiar No digo mas que la verdad Porque te ves Se que esta ya Ups Me da por sobrepensar Donde o con quien estas Traiganme un profesional Te juro No volverá a pasar